Hola, muy buenos días y bienvenidos a mi cocina, a Feliz y Cocinando. Hoy vamos a preparar este plato que se llama Bercoukish, es una sopa o plato de cuchara con carne, legumbres y algo de verduras. Está delicioso y es muy típico del Marruecos de la zona norte. Vamos con los ingredientes. Y para empezar a hacer este plato que se llama, vamos a necesitar, yo aquí tengo medio kilo de carne de ternera cortada en trozos de la media de un bocado, aquí tengo una taza de garbanzos, 250 gramos de puré de tomate triturado, aquí tengo dos cucharadas grandes de perejil y dos de cilantro, una cebolla grande picada, aquí tenemos un puñado de lentejas y de especias vamos a necesitar, dos cucharaditas de jengibre, una cucharadita y media de cúrcuma, una cucharadita de pimenta negra, media de canela, tres cucharaditas de aceite y dos cucharaditas de sal. También vamos a necesitar, yo aquí tengo dos puñados de una pasta llamada Bercoukish, que es lo que le da el nombre a este plato. Es una pasta tipo fideo, pero de forma redondita, chiquitita y que cuando se cuece, cuando se cocina, crece bastante y es como si se multiplicase, por eso solamente vamos a necesitar dos puñados. Si no encontráis este tipo de pasta, en cualquier canicería árabe podéis cambiarlo por otro tipo de fideo gordos o fideo tipo griegos. Lo primero que vamos a hacer es, en un jarrón vamos a echar nuestra cebolla, vamos a echar el perejil y el cilantro y el tomate. Ahora, en este mismo jarrón donde teníamos el tomate lo vamos a enjuagar con un poco de agua, aparte así nos va a ayudar para poder triturar. Ahora todo esto lo vamos a triturar con una batidora, vamos a triturarlo bien. Y ahora en una olla, encendemos el fuego, echamos nuestro aceite y vertemos la mezcla que habíamos hecho. Y cuando vamos a necesitar agua, vamos a enjuagar ese mismo recipiente. Lo enjuagamos bien, igual que enjuagamos en el que tenía el tomate. Es súper fácil de hacer y súper rico. Ahora que ya tenemos aquí el tomate con nuestras verduras, vamos a echar la carne y el garbanzo que voy a poner unos 2 litros de agua. Ahora le voy a echar las especias y la sal. Y lo vamos a dejar. Cuando empiece a hervir, le vamos a añadir las lentejas que vamos a lavar previamente. Cuando empiece a hervir, ahora que nuestra sopa, lo que hemos metido aquí, ya ha empezado a hervir, vamos a añadir las lentejas previamente. Vamos a remover. Vamos a dejar cocinar a fuego medio durante unos 30 a 40 minutos tranquilamente. Si lo hacéis en una olla express, pues va a tardar la mitad. Así que ahora vamos a tapar y vamos a dejar cocinar. Podemos ir mirando de vez en cuando para ver que no haya absorbido mucho caldo. Si veis que ha absorbido mucho caldo, podéis añadirle un poquito más de agua. Bueno, aquí ya lleva nuestra sopa. Lleva ya media hora. Vamos a ver cómo está la carne y los garbanzos. A ver los garbanzos. Los garbanzos también. Y la carne, vamos a ver. Y la carne también. ¿Veis? Que se deshace. Ahora en este punto, como veis, la sopa ha absorbido muchísimo caldo. Agua, dos vasos de agua con una cucharada de concentrado de tomate. Y se lo voy a echar a nuestra sopa. Alejo. Ahora podéis probar también cómo está de sal. Y vamos a probar la sal. De sal está muy bien, pero es verdad que le hace falta un toque de pimienta negra. Le voy a echar un poquito más de pimienta negra. Y para los que tengáis en casa las mezclas estas que venden en las camiserías o también en muchos supermercados, las tienen ya, estas mezclas para cuscús, le podéis echar una cucharadita. Y le vamos a echar la pasta, el brucoccus este que os he dicho, que lo podéis cambiar también por la pasta griega. Ahora vamos a remover. Y nada, vamos a dejar cocinar un par de minutos y apagamos el fuego y ya se termina de cocinar la pasta con el calor residual. Y así ha quedado nuestra sopa típica marroquí. Está deliciosa, es súper reconfortante y ahora nos viene muy bien con este frío. Espero que la hagáis y que os haya gustado mucho la receta. Si es así, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!